Damos un fuerte aplauso, de Inglaterra, Steve Faulkner. Divertidísimo, vámonos a ver. Hola, Steve Faulkner. Muy bien, ah, se vea, se vea. Hola, Steve. Welcome, welcome to Wild. Hello. Muy bien. No, vai, vai, vai. Un, dos, tres. Do you find me attractive? This is your typical English man. ¿Va entrares? Hey, hey, venga. Okay, I get in, you turn me up from the back. ¿Te gusta, eh? You like it, right? Yeah, baby. Yes. This is not my job. This is just my hobby. Okay. ¿De dónde? Por atrás, por abajo. Mira. ¡Es robo acá! ¡Parea, parea! No, 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 hang on. Wait, okay. Venga, uno, dos. Okay, sure. Okay, run over, okay, I'll give you some help. Don't lift me up. Ahora sí, eh. Perfecto. Ahora podemos hacer todo lo que quieras. Hasta el último. Hasta el último. De manera que puedes... La cacaria va más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. No más rápido, más rápido. Sí. Su récord es 4 horas, 5 horas, 1, el briquidance, 2, el cruzallito. Muy cansado. Esa ha sido la parte de Cinchela. Esa es la parte de Cinchela. Esta parte parece un poco rara, esta parte es un poco rara, pero esto va bien. ¡Arranca la moto! ¡Mi madre querida! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ahí, ahí! ¡Estífone! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Trufando en un lugar esta noche! ¡Trufando en Cocotelana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!